Ha habido una manipulación de la cultura, una construcción de la cultura, pensemos en los ministerios de cultura o parecidos que existen en todas partes, no son los ministerios totalitarios, en todas partes hay ministerios de cultura Francia por ejemplo, en España también, o sea la cultura está dirigida, los premios que se dan de todo tipo ¿Y los periódicos? Bueno, eso está ya comprado todo porque hoy la oligarquía es siempre financiera ¿Y las televisiones no digamos? No, no, es todo, hoy está en manos el poder de las oligarquías políticas que son las que mandan en definitiva porque la política manda sobre la economía, sin los políticos, los grandes poderes económicos no pueden hacer nada Por eso en España Podemos lo han promovido las televisiones privadas, las oligarquías Sí, pero yo creo que la han promovido estúpidamente porque es que... Eso es igual, para ganar dinero, sabiendo que eso no es nada, inventan fantasma, eso no es nada Ya, ya, bueno, pero como es una cosa que atrae y entonces lo promueven y ahora resulta que les ha salido el tiro por la culata que quieren hundirla Y ahora buscan la otra Y además como ellos son muy mediocres o muy malos Pero es que les da lo mismo Pues se hunden ellos No queréis los principios de esta izquierda falsa, no os preocupéis, aquí está Rivera que trae los principios de la derecha clásica, da igual Son los principios de Marx De Grucho Marx Eso es lo que... Pues bien Es que Marx es muy influyente Es un apellido muy conocido Desde luego Es un apellido además curioso porque hay otra persona en Alemania que es el Cardenal Marx que también tiene sus principios Que si no van a ver esto los cambia a todos De la situación que no va a ver esto Es un apellido muy conocido Lo que no va a ver esto Es un apellido muy conocido